Oigan y cambiando el tema y ya para hablar de cosas ricas, deliciosas, sabrosas, de esas que uno moja bigote. Ay, ¿de quién vamos a hablar? Fíjate Manny Viramontes, ¿tú conoces un grupo que se llama el cartel de santa? Te quedas como oída. Sí, sí lo conozco, pero no sé. A ver, ¿canta una canción? No, no, he escuchado el grupo, pero yo no sé qué canción cante. Dice Anet Campuzano, pagué con cuerpo mágico, que pagué con cuerpo mágico, glu, 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 sus deudas. Si eso fuera, yo ya tuviera compre y compre. No, hombre, yo ya estuviera fuera del buró, ya me debiera coppe, la lecra y famsa a mí. Más bien. Sí, ya traerías este carro del año, ¿verdad? Ya traía chofer, pero no de Uber. Bueno, pues este grupo del cartel de santa son así como de música, ¿cómo le llaman esto? Ay, como así, pues bailable, pero de cosas raras. Yo no sé cómo decirlo, ¿no? No son ni rockeros, no. Ay, ¿cómo le llaman? No son raperos tampoco ahí. Es como de ese estilo. Sí, entre rap, rock o así, ¿no? Cosas así. El caso es de, no, que pop, ahora dice pop, que ahora como la atrevo y ya me veo a los del cartel de santa cantando la de, ¡ábranse perras! ¡Ábranse perras! Bueno, no importa lo que toquen, la verdad es que tienen mucho público, pero... Es como del estilo de las películas de la... y tu mamá también, cuando tienen música como estilo rapero, pero entre rockero, rapero y... Urbano. Como urbano, dice. Ajá, urbano. Yo te he dicho cubano. Ay, no, tú ya estás con los cubanos. Bueno, pues resulta que uno de los principales integrantes de este grupo, ay, ahí nos están diciendo trap, ay, ahora, ska. Es como ska, ¿verdad? Sí. Ay, ahora ya dicen hip hop, reggae, urbano. Así es, no es ska, creo. Bueno, pues digamos que el principal integrante de esta banda, el mero mero de la banda, del cartel de santa. Pues mira, dice, cartel de santa es un grupo mexicano de hip hop creado en Santa Catarina, Nuevo León. El grupo comenzó sus actividades. Casi son de Monterrey. En 1999. ¿Y quién dice que son sus integrantes? Vamos. ¡Ay, aquí está! Babo, Millonario, Ma, Ma, quién sabe quién, Rowan, Rabia y DJ Agustín. Pues nos quedamos con Babo. No. Miren, les voy a enseñar. Ya vi la foto. Les voy a enseñar la foto de Babo haciendo sus ejercicios. Que me estaban contando que Babo estuvo, estuvo encarcelado tres años porque mató a un tipo que le estaba haciendo 15 cosas y que se lo echó. Lo joteaba. No, no sé. No, eso, Babo. Adelante, cabrón. Eso, Babo. Babo. Órale, güey. Por puto lo mataron a eso, compa. Pero que sí le aflojó. ¡Hola, Babo! ¡Ay, chiquita! Saludos, amor. ¿En shock? Bueno, pues mira, mira el cuerpazo que tiene Babo. Aquí está haciendo abdominales, pero se cuelga así de la pared como loco. Que te agarre como changa. Y empieza a levantarse así. ¡Ven acá! ¡Ay, no va a pasar! Miren, ahí está. Babo. Y vean, veanle los tatuajes que tiene. ¡Ay, lo menos que le van a ver es el tatuaje! ¡Oh, no seas vulgar y con lindona! ¡Puro músculo! ¡Tú debes de ver lo que es fitness! Miren, ahí en Corpito Carbacal, vean. Haz de cuenta, ahí está colgado ahí de la pared y se levanta y hace, y hace las, este, las abdominales. ¡Ay, ahora dicen que así! ¡No! ¡Así! ¡No, es que se voltea, ya se voltea! ¡Bueno! Ustedes dirán, ahí eso que me importa, ¿no? Pues qué bueno que haga ejercicio. ¿A mí qué? Bueno. Tengo en mi poder aquí, gracias a una de nuestras seguidoras, una fotografía del mismísimo Babo, como Dios lo trajo al mundo, lo cual se agradece mucho. Más que nada por el público. Exacto, hermana. Mira a Manny Viramonte. La magia te voy a decir algo. Sí, es como lo trajo al mundo, pero ahora un poquito más desarrollado. ¿Un poquito? Dice aquí a Ned Campuzano, Jorge, te oyes horrible como macho. ¡Ay! Entonces no me la va a creer. Oiga, ¿por qué lo mataron? ¡Por puto! ¡Órale, perro! ¡Háblos! ¡Jajaja! Presenta unas viejas. ¡Jajaja! ¡Chicas, buena onda! Bien, eso. Ve esto que te voy a enseñar, Manny. Tú me dices si lo podemos mostrar al público o no. ¡Mira! ¡Ay! 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 ¡A partir de hoy, ¡Yo la quiero! Para que vean que es él, ¿eh? La foto, la foto, ¿eh? Miren, tiene pelitos. Bien rasurados. Miren. Miren. Está buenísima. Ya me veo entre sus brazos. ¡Vamos! A los de Jorjito. Ay, bueno, que para acá, que para allá ya parezco contorsionista. Ay, eso quiere una. Bueno. Ahora, no les puedo mostrar porque entonces sí nos clausuran el negocio. Ahí está, pone el dedo ahí, exacto, ahí en medio. A ver, a ver. Ahí. Miren. Todo eso le cuelga. Miren. Miren. No, bueno. Miren. Y se quita tu chingada uña. ¡Qué di onda! Miren. Les voy a decir, no se los puedo, se los vamos a mostrar por Patreon, tal cual, porque ahí no nos echan pleito. Pero les puedo decir, para que se lo imaginen golosas y golosos que están ahí, que ya mueren porque yo quité mi uña. Estos dos no son nada a comparación de lo que se ve. No, párate, Manny. Vamos a hacer el comparativo como si tú fueras babo. ¡Mueren, boba! ¡Boba! ¡Boba del cartel de Funcia Sierra! ¡Boba del cartel de Funcia Sierra! A ver, párate. No, no, así, porque mira. No sé. No, ay, súbete ahí al sillón, porque, este, no, 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 no me alcanzas a dar, porque está largote. ¡Ay, gorda! No, pues mira. Ahí estoy. Ahí está la fileta. Bueno, ahí. Imagínense que este es babo, ¿no? La foto que les mostré. Le empieza a colgar una cosa desde aquí. Ponte derecho, no toda panda. Ahí está. Le empieza a colgar una cosa desde aquí. Así, así, así. ¡Hasta aquí, miren! Así. No, más larguito. Ah, bueno, acá. Sí, imagínense qué es esto, pero así le cuelga. No, por lo derecho, no lo tiene hecho eco. Ahí está. Ahí está. Hasta ahí le cuelga, miren. Así. Y yo. ¡Vamos! ¿No vamos a hacer el ejercicio? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Todavía el otro. ¡Ahora! ¿Tiene circun? Sí, sí tiene. Sí tiene, ahí se ve. Sí, sí la tiene. Ahora, no es muy gruesa, es delgadona, pero se me hace que es de las que se ponen a más duras, ya no crece más, ¿verdad? Pero no le hace, aunque parezca yo perra tirada en el piso ahí. ¡Glu, glu, 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 glu! ¿Verdad? Aunque me saque las anquinas. ¿Qué canción canta? Amén, no sé. No le voy a decir, hazme un favor, babo, óperame de las anquinas. Ándale, pues. Te pago lo que le iba a dar al doctor. ¡Guachacal! ¡Guau! De veras se te veían como los huevos grandes. No, es que ando en mis días. Y andas inflamado. Ando inflamado y luchada. Ay, creo que les gustó más lo tuyo. No, yo me quedo con babo. Yo también. ¡Vamos! ¡Ay, échense a esta! ¡Vamos a Nuevo León! Clarito, todo, todo. ¿Lo entendimos? Yo quisiera enseñárselas. Pero no se puede. ¡En Patreon! ¡Ah, en Patreon! En Patreon sí se las voy a poner todas. Para que te... Me preguntan para que ya... Hay que dejar todos los datos, toda la información. Sí, aquí se los pongo al ratito, ¿sale? Y vean todo lo que van a obtener. Dicen que se injertó perlas. ¿Será cierto eso? Pues para que quede más grueso. ¿Verdad? Y cuelgue. Pero acuérdate que cuando cuelga, como ha pasado, queda ahí, no... ¿Cómo? ¿Cómo? Fija, sí. Bueno, ya no. A veces no se levanta ya. Pero no importa. No, decrece y ahí queda. Total, si no nos la quiere dar, les tengo un consejo. Porque resulta que justamente hoy en la revista TV Notas, ves que ya casi nadie se quiere anunciar, ¿no? Los publicistas o las empresas no quieren ya patrocinar, gastar. Entonces, hay muy pocas empresas. Exacto. Pues en una de las publicidades que viene ahí en TV Notas, viene que la empresa para hacerte el doble de tu miembro. ¿A poco? A ver, pásenme por ahí la TV Notas, ¿no? Si me hacen favor. Sí que porque has de cuenta que este... No de largo, sino de... No, tal cual. Ah. Te ponen, te ponen una... Un injerto, ¿no? No, unas cremas ahí que se ponen duras y entonces ya sacan y ya te sale el molde. Y ya después en el molde le ponen así como otras cosas, como cuando te hacen dientes. Ajá. Y entonces que te lo hacen así como con rellenito material suavecito y así y todo y le ponen hasta pelos y te lo llevas a tu casa. Entonces has que decirle a Babu, pues ya que no me lo prestas, pues te llevo a que te hagan el doble. El molde y me lo das. El molde, me lo... Ay, ¿a poco? Me lo zambuto. ¿A poco? Ajá, ahorita. Mira, préstamela ahorita. Ya sé dónde está. Ay, rápidamente. Ya sé dónde está. Para saber que no se me perdió. Por favor, denle like y compartan, ya saben, y sigan en las redes sociales y en la fanpage oficial de En Choc. Y dígale a Babu que estoy dispuesta a entregarle mi virginidad. Ayer fue Sam, ahora es Babu. Ay, mi hermana. Ayer viste al que enseñamos de... Sí, hermana. De Britney. Eso. Ay, no, pero viste cómo se emocionó estando con la Britney. Nomás se le acercaba y se le alborotaba aquello. ¿Alguna vez se lo has provocado a un hombre eso? Uy, un montón de veces. Ay, sí, cómo no. He provocado y me han provocado. Ah, no, a ti sí te provocan, Enriega. No te hagas tonta. No. ¿Cómo crees, hermana? Ay. No, a mí me lo dejas sola. No empieces. Primero yo, por ser la titular. Ay, Juan José. Miren, aquí está la publicidad. León, te les voy a decir los datos. Fíjense. No, no, no. Dice que puedes hacer una réplica de tu pene para regalársela a tu amorcito. Ay, me vale que seamos amigos. Tú me la das. Luego dice que incluye el paquete. Incluye. El paquete. Un tubo para insertar el pene. Ahí le ayudamos. Sí, 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 abajo. Ya se lo ponemos. Un endurecedor. Mi hocico. Nosotras, rápidas. Dos paquetes de gel 3D que es moldeador. Hacemos así. Le decimos, ay, quédate en el tubo tantito mientras preparamos. Ay, si no. La crema. Lo cagas ahí. Algo le haces y la gel. Pues mira, mientras yo le estoy acomodando ahí el tubo, tú vas preparando todo lo demás. Allá en la mesa. O te vas allá al otro lado. Allá en la mesa del rincón. Ya vienes cuando tengas todo listo. También tiene una silicona líquida. Y tiene un anillo para mantener la erección. Ay, no, yo lo agarro. Yo lo detengo. Ay, se va aflojando. Ay, qué, 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 qué. ¿Verdad? Mañana le damos el link para que lo puedan comprar. El viernes. ¿Cómo clonarlo? Ahí les va cómo se hace todo. Tú ve haciendo, por favor, este, el procedimiento. Dice, uno, se inserta el pene erecto en el tubo de moldeado. Un vaso o algo en una cubeta. Mételo en una cubeta. O sea, saco, me pongo, ¿no? Y saco el pene. Ajá. Ahí está. Ahora lo tienes que meter, aunque sea en una... Ay, ¿en qué tendremos que tener? Ay, mira, ahí está. Vamos a aprovechar para dar publicidad a nuestras tazas. Ah, pues en nuestras tazas en shock sirven, de hecho, para el moldeado. A ver, mételo. Dice, inserta el pene en el tubo. Ah, no, sin moverlo. No, ahí nada más déjalo, pero la tienes que tener dura. Pero la taza. Pero voltea la taza para que se le vea el logo. Y ya va a salir, y ya quien lo haga, ya va a salir, va a salir con el logo de en shock. Ahí está. ¿Verdad? Bueno, después dice, se mezcla el gel en 3D con agua y se vierte en el tubo. Este moldea la forma, tamaño y textura en tres minutos. Déjenme preparar. A ver, Manny. No, te vaseo. A ver. Aquí. La 3D. Ahora. ¡Despacio! Te va a quedar deforme. Ah, sí, perdón. Ahí está dura. Tres minutos, manténlo. Mientras te voy a hacer cosquillitas para que no se te baje. ¡Está quieta, hermana! ¿Quieres lengua, hermana? No se está bajando, hermana. No, al contrario. Dime que sí. Creo que se quiere ir y venir. Hay un lenguetazo. Esta parece, glu, 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 a ver. Y después dice, al sacar el pene, se vacía la silicona líquida en el molde. Ah, yo pensé que encima del pene. No. No. Ahora este. Ahí está ya. Y aquí lo vaciamos. Esto ya se fue. Aquí está ya el molde. Y aquí tenemos el molde, mira. Se debe de dejar secar por 24 horas antes de usarse. Aquí está el molde. Ahí déjalo 24 horas. Mañana vemos cómo quedó. Y ya después dice que ya lo sacas. Dice, se puede utilizar con penes de todas las formas, tamaños y grosores. Oye, y las que son chuecas. Porque ya ves que hay unos que son. Que están para allá y otros para acá. Dice, y el gel moldeador está hecho en algas. ¿En algas de qué? En algas. Ah, de algas. No irrita ni daña la piel del pene. Solo da placer. ¿Qué hiciste? ¿Cuál es el molde? Mira, mira, hermana. Ay, es tu pene, hermana. Así es, hermana. Ay, hermana. Un poco panda. Este para acá, hermana. Un poco panda. Creo que somos una sola. Hermana, a mí me han utilizado para que haga esto. Ay, a mí para esto. Esta es la otra. Hermana, nos hemos salido de la tangente. Ay, yo ya me voy a sentar. Ay, cállamelo. Ay, sí, tú ya. Te cantojo. Ay, Dios santo. Bueno, pues dice que aquí pueden preguntar en Mascarua. Ay, qué cosa más rara, ¿verdad? Mañana mejor les dejamos el link aquí en el producto, verán. Vayan a Indonesia, va a decir. Ay, ya están grandotes. Ya están, no, imagínate. Ya me veo en el metro. Oye, ¿no quieres que te saquemos un molde? ¿Un molde de tu pene? Estamos moldeando. Ponemos un stand ahí en el metro observatorio y estamos regalando unos moldes de tu pene. En Chabacano hay mucho chacal. Eh, mueve aquí la cortina. Me han dicho. Movemos la cortina y pasa. Estás en tu casa. Ahora mismo hacemos el molde. Es gratuito. Yo voy a estar en la entrada. ¿Y tú qué vas a hacer? Ah, pues los pasas, yo los atiendo. Exacto. Bienvenido a bordo. Moldeadores de penes. Ahora hacemos tu pene. Ay, hermano. Ay, mira, ya desgraciamos. Ay, no, mani. Tan caros, tan costas. Ahora ya nomás me haré así. Esto es el tuyo, hermano. Ay, mira, acá en Jorjito Carvajal, mándenle la publicidad para que... A mi soño, para que clone su moon, dice. Ven nada más. Si hubiera comprado uno de esos. ¿Verdad que sí? Exacto. Bueno, que ayer la explicación que di es buena, porque te clarea la piel, tú que la tienes cochambruda. Y te lo perfume. Hermana no sabe que eras tan suavecita. Oigan, ya nos vamos. Les mando muchos besitos. Muchas gracias a todos. Gracias a las ocho mil personas. No, ocho mil personas llegamos. Más que la trevi. Más que la trevi. Oh. Exacto. Sorry. Sorry, sorry. Ay, mira ya lo que quedó. Mira, ahora ya quedó como ligueros. Exacto. Qué barbaridad. Muchas gracias. Les mandamos besitos. Gracias también en el canal de Cortito Carvajal. Muchas gracias. Los esperamos el día de mañana y espero que se la hayan pasado bonito, que se hayan divertido. Y que les hayan gustado las notas. De mucha información. Así es, así es. Filipe iba a decir, yo creo, por gorda. Gracias, Manny Miramonte. Por panda y huanga. Gracias, herida. Aunque entramos un poco tarde en hockey. Ay, me siento, Penélope Cruz. Yo, Isabel Pantoja. ¿Ya la viste? Qué fea. Pues por eso eres Isabel. Y por eso soy Penélope, porque ella... ¡Me enchaca! ¡Ay, ojalá! ¡Ya la viste! ¡Ay, ojalá! ¡Ay, ojalá! ¡Ay, ojalá! Yo, Isabel Pantoja.